La gente está cansada de los asaltos en Veracruz que están desatados, sobre todo en Coatzacoalcos. Aparentemente son miembros de la Mara Salvatrucha 13, que con machetes están robando a todo el que pase por ahí. Que por cierto es un tránsito de migrantes recurrente, pero no solo migrantes, vive gente allí, escuche. Ahorita tenemos que está entrando la Mara MS-13 aquí adentro de las vías y diario, diario, ahorita en la mañana hubo un macheteado. Y han macheteado y hasta acá corren abajo del puente y los vemos auxiliados, ¿sí? O sea, en eso es lo que queremos, seguridad para nosotros. Para todos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, para todos. Y ya hay cinco lesionados en los últimos días. Si usted se preguntará qué hace la Mara Salvatrucha en México, pues mire, hay muchos de ellos que vienen huyendo del Salvador por el método Bukele, prefiere en libertad en otro país, están yendo a México, a Honduras, a Costa Rica, a caer en una de esas cárceles de máxima seguridad.